¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha planteado una política económica soberana a Perú y a otras economías de la región, y eso para desarrollar en forma conjunta el litio. El día de ayer, el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el discurso relativo a los 144 años de la defensa de Calama, donde conmemoran el Día del Mar, planteó a Chile, a Argentina y Perú una política soberana conjunta para desarrollar el litio en Latinoamérica. Estas fueron las palabras del presidente boliviano. El litio es un recurso natural para la integración y el vivir bien con soberanía. Uno de los temas que debemos tratar, puesto que se nos abren nuevas puertas comunes, es el delitio. Tenemos litio en Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Estamos dispuestos a diseñar de manera conjunta una política que asegure la posición de nuestros países como proveedores de este tipo de energía en condiciones soberanas que favorezcan a nuestros pueblos. No queremos que nuestro litio esté en los ojos de ningún comando sur, ni sea motivo de desestabilizaciones a gobiernos democráticamente electos o acosos externos. Nuestro litio es para seguir avanzando hacia nuestra plena independencia. Gravitar en el mercado de manera soberana con precios que beneficien a nuestras economías debe ser algo que nos una. Y una de las formas ya planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador es pensar en una suerte de OPEP del litio. El objetivo es claro, posicionar a nuestros países, Bolivia, Chile, Argentina y Perú, como potenciales impulsores de nuestras formas de almacenamiento de energía que permitan superar la utilización de los combustibles fósiles. Minerales como el litio son una forma de hacerlo. Esta es la noticia que dio el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el Día del Mar, conmemorado el día de ayer. Y esta noticia lo da el presidente de Bolivia en medio de la crisis que está teniendo su país por la escasez de divisas y que ha causado que miles de bolivianos formen colas casi todos los días para cambiar su moneda a moneda extranjera. Y ahora pide una unión de estas cuatro repúblicas para trabajar juntos por el litio. Ustedes dejen sus comentarios por qué piensan que el presidente Luis Arce de Bolivia da este discurso en este momento cuando su país está en el inicio de una crisis económica. Dejen sus comentarios. Por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.